Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacaray chicos Vamos a ver un nuevo episodio de la puta mente Noticia Pokémon, así que nada Miren, ah, a todo esto chicos, antes de comenzar El puto video, eh Nos está auspiciando Lul Lula ahí atrás, que nos va a bailar Todos los putos episodios de mierda que hagamos Eh Y gracias a ella hay que agradecerle Realmente a sus bailes hermosos que tenemos Y aquí hay una persona que quería que le mandara Saludos, que no lo podía hacer porque no había Tenido tiempo y estaba viendo mierda tras mierda Eh Y viene a ser Jorge Rosales Después viene a ser su equipo entero Que es este, JorgeRB2 Eh Para el squad, Alexito03 MRValiente DaniPerez271093 1090 Este es un puto nombre de mierda No sé a quien chucha se le ocurra ponerse ese nombre Pero bueno, gracias por apoyarme Gracias por ver el canal Lo agradezco bastante Disculpen si no contesto esta mierda pero no me queda mucho tiempo Tampoco Eh Así que nada Vamos al tema del video Eh El puto día de hoy traigo una noticia Súper atrasada La puta mierda actualización que salió hace un tiempo atrás Ya hace Cuatro, cinco, seis o siete días atrás No lo voy a poder hacer antes Pero ya lo voy a hacer ahora Viergas Así que nada La nueva actualización que Que trae esta mierda es que Eh Entran los pokémones con suerte Que son los pokémones que supuestamente Van a A A ayudarnos A compartir un poco más con la gente Y a intentar violarnos entre nosotros Eh ¿Por qué? Porque al Al pasar un pokémón De una persona a otra Vamos a tener la posibilidad de poder Intercambiar Eh Al intercambiar la posibilidad de que nos salga Un pokémón Eh Con suerte Eh Tanto a mí como para la otra persona O sea Si yo intercambio con la otra persona Igual podría tocarle a él Si es que me toca a mí Eh El pokémón Obviamente Esa fue una parte De lo que se agrega en el update Lo otro que se agrega en el update Es que Cuando ya uno envía regalos A otra persona También hay un puto pueblo estelar De mierda Que te podrías ganar Si es que Eh En algún intercambio de regalos Tal vez te podría llegar Eso no estaba Así que Genial Me parece genial Genial Porque realmente Es una mierda Estar todo el tiempo Viendo temas Del polvo estelar Y el Y bueno Esto nos ayuda Aunque sea Nos da un poquito más De polvo estelar De lo que teníamos antes Eh Por otro lado Eh También en el update Vino la posibilidad De poder agregar Eh Nombres a nuestros amigos Así como Tú la 1 Tú la 2 Tú la 3 Tú la 4 Tú la 4 Tú la 2 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 Y ahora sí se puede Y también se puede Ordenar esta puta mierda Como ustedes De chucha Deseen ordenarla Así que lo hace Aún mucho mejor De lo que realmente Era Eh También Por otro lado Han agregado La opción De poder eliminar Los regalos Porque antiguamente Tampoco se podían Eliminar los regalos Y era una puta mierda O basura Porque claro No podías eliminar nada Y eso quedaba ahí Como la verga Y eso era lo que Lo que podía hacer Y si la gente No compra Bueno y no tiene plata Y no puede gastar En puto Pokémon GO Que chucha hago Si no tengo plata Y no tengo espacio Para meter putas pokebolas Porque tengo regalos De mierda Que no he podido darle a nadie Porque no tengo Ni un amigo Así que podría pasar Así que gracias a Dios Lo agregaron Y por otro lado También agregaron Una puta animación De mierda Que es la animación De la captura Ahora no se nota tanto No van a ver Una gran diferencia Pero tal vez Si la vean Si tienen un ojo De águila Son cosas pequeñas Que agregaron Como en eso Por ejemplo Pero bueno Son parte de Ahora hay algo Que incomoda un poco Dentro del intercambio Pokémon Que lo voy a comentar Rápido Porque igual después Voy a traer otra noticia Es que Hay posibilidades De que cuando uno Intercambio es Pokémon El IV baje De ese Pokémon Y se vuelva Más bajo De lo que realmente era Así que eso Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar hasta ahí Porque lo voy a comentar En otro video Y ya saben Suscríbanse Dejen like Like De los videos Compartan el canal Y los veo En una próxima noticia Puchamón Aquí en China Online Gracias Luli Por hacer este video Más entretenido Y verte el Cuídense